... ... ... ... Cristóbal, te has metido tú a... ...a cocinero ahora... ...je, no hombre, es que que... ...como estoy viudo, mi mujer murió hace dos años la pobre... ...que en paz descanse... ...pues me he comprado este libro de la cocina mediterránea... ...que trae algunos artículos, que no sé si lo podré hacer porque son... ...espagueti en zarza italiana... ...eso es mucho pa' ti... ...y arroba marinera... ...y yo nomás que hago papas fritas con filetes o con un huevo o con choricitos... ...y se te queman... ...y se me queman... ...me voy a ver el tele o cualquier cosa y cuando me doy cuenta está una peste en la cocina... ...digo, oiga... ...menos mal que... ...que tengo allí mi niña que va de vez en cuando y me lleva algunas cositas... ...allí a casa, vamos... ...y menos mal que no se pierde el sentido del humo, que eso es lo importante... ...y gracias a Dios... ...bueno, yo sé que ustedes están diciendo... ...¿y de qué me suena este hombre? ...sí... ...calle Mesones, lo he dicho bien... ...calle Unión... ...calle Unión... ...ustedes recuerdan todas las legumbres, todas las cositas que... ...de toda la vida, de Dios... ...allí... ...Cristóbal Bejarano... ...ahora cae, ¿verdad?... ...bueno, pues... ...aquí está el artista... ...aquí tomando un refresquito con Coca-Cola con mi amigo Paco Lara... ...más eres sano, Cristóbal, que... ...la Plaza de la Arena... ...es verdad, llevo muchos años allí, mi padre... ...era de mi abuelo... ...en la tienda era del año 17... ...y mi abuelo empezó, mi padre y yo... ...el tercer año, mi padre murió hace más de 20 años... ...y yo estaba hasta el año 2015... ...con la ley Boyer de Arrendamientos Antiguos... ...pues nos usaron a toda la esquina, justo... ...el de las bombillas, el Quiroc, total... ...qué pena que se pierda esos establecimientos... ...se perdió a la calle, a la calle, a la calle... ...con la solera que tenías tú... ...con la solera que tenías... ...a mí me da una pena, paso por allí y me voy llorando... ...de los años que me he tirado con mi padre allí en la tienda... ...bueno, que vamos a ver... ...Cristóbal mucho arte, pero si hablamos de Paco... ...ya, ya, yo tengo que hacer así... ...ya me quito yo el sombrero directamente... ...Paco Lara, Paco... ...¿cómo estamos?... ...muy bien, vamos... ...como se suele decir por aquí, pues eres... ...dios los cría y ellos se juntan... ...dos eres sanos pero de pro... ...de auténticos, auténticos eres sanos... ...Paco, lo tuyo... ...cuando yo hablo de arte lo digo... ...con... ...bien justificado... ...y es que en casa... ...en tu casa hay mucho arte... ...algunas, algunos hay sí... ...porque mis hijos tienen arte y mi nuera... ...también tiene mucho arte, la mujer de Santi... ...que es bailadora... ...y es una gran bailadora de flamenco... ...en fin, me gusta el museo de arte y el flamenco... ...y tus hijos, para quien no lo sepa... ...¿quiénes son tus hijos?... ...pues mis hijos son Paco Lara... ...que fue... ...es guitarrista... ...ahora está en Australia... ...porque se casaba una australiana... ...y vive en Australia... ...más lejos no se ha podido ir el niño, ¿no?... ...más lejos... ...más lejos, ya no había más... ...ya lo siguiente era... ...marte, Marte era lo siguiente... ...y ese fue... ...ese ha tocado muchos cantadores, muchos artistas... ...y el último cantador que tuvo él fue... ...torta... ...se murió el torta y... ...y ese fue para Australia... ...y le va muy bien, en Australia le va muy bien... ...¿y el otro?... ...el otro es Santiago... ...que se vive aquí en Jerez... ...y el primero, ese se dedica nada más... ...a la compañía de su mujer... ...que es Mercedes Ruiz, bailadora... ...y él cree que compone la música... ...y le toca... ...cuando va a los desplazamientos... ...y va a los sitios, va a muchos... ...muchos fueras, va a muchos sitios fuera... ...a mi amiga Mercedes Ruiz, a la que desde aquí... ...Mercedes, que te quiero mucho... ...que le mando un saludito que... ...que es un encanto... ...sí, es bastante buena, es bailando... ...es un encanto... ...y tú que has sacado de ello, pues tú... ...yo no, yo no... ...tú igual que él con la cocina... ...no, yo ni toco las palmas... ...porque mis hijos cuando están de fiesta... ...me dicen... ...papá, ¿cuál guarda las manos en el bolsillo? ...que la corten, que te la corten por aquí... ...no, hombre, aquí se dice... ...Jerez toca las palmas a todo el mundo... ...bueno, bueno, bueno... ...tampoco ahora exageremos, ¿eh? ...que algunos tenemos menos compas... ...eh, Cristóbal... ...pero que casi todo el mundo sabe bailar y cantar Jerez... ...oque si los italianos, Santiago y San Miguel... ...cada uno en su estilo, ¿no? Eso. ...pero... ...todo el mundo sabe bailar... ...sí, pero luego estamos los gachocitos, ¿no? ...que yo... ...tú estás aquí... ...como estaría Pedro Sánchez o el Papa... ...saludando a todo el mundo... ...no, pues ¿sabes por qué? ...porque yo cuando chico estuve en muchos colegios... ...y de los colegios me fui a La Parra a hacer la mili... ...y en La Parra había... ...todo el mundo era de Jerez, super nota... ...y a mí me pusieron en la cocina de tropas... ...entonces yo, al echarle las comidas... ...como era una especie de un buffet... ...yo usaba dos filetes juntos... ...y un montón de patatas... ...entonces me querían que... ...dermás que usaba un filete... ...y decía... ...pues ves, tiene... ...es frito 300 filetes... ...ya no hay, hay 150 personas... ...y yo, ¿qué es lo que hace con los filetes? ...y claro, yo a todo el mundo le echaba de más, ¿no? ...y todo el mundo, pues ve a Arano, ve a Arano... ...o me conoce más o menos... ...y aparte de tantos años aquí en el centro de... ...ahí me he tirado 48 años con mi padre... ...desde los 14 años me metí ahí... ...después mi padre ya cuando llegaba 18... ...pues me sacó el... ...el esto de pensionista, vamos... ...la seguridad social... ...ya teníamos que estar aseguradas las fuerzas... ...y he estado 45 años asegurados... ...ahora me he jubilado ya con 65 años... Cristóbal, ¿ya ha cambiado mucho Jerez... ...en todos esos años que tú has estado por aquí por el centro? Yo veo que han cerrado muchas tiendas... ...y que han puesto tiendas nuevas... ...tiendas de... ...los bares que había en la calle Larga... ...na vez que quedaba uno o dos... ...tú sabes, había un montón de bares también... ...y la calle Larga tú sabes que pasaban los coches... ...y daban la vuelta aquí en la rotonda... ...y paraban ahí en la vega... ...todo el mundo iba a la vega... ...los corredores, los negocios de... ...de finca, de caballo y cosas de esto... ...y entonces... ...venían los autobuses de Sevilla... ...que venían por la calle Larga... ...que no había carretera general... ...tenían que coger por la calle Larga para ir al puerto... ...paraban en la vega, tomaban sus churros... ...¿dónde vende hielo? ...con los hermanos Perea o Bejarano... ...entonces iban allí un duro de hielo... ...mi padre le traía a Vergara... ...que ha muerto el pobre Ignacio Vergara... ...ha muerto ahora... ...que en paz descanse... ...o mi padre lo llamaba... ...Ignacio... ...o mándame 20 barras... ...y teníamos ahí el hielo... ...un duro de hielo... ...lo usaban en la neverita... ...y ya iban para el puerto con sus neveras... ...fresquitas vamos... ...o sea, la calle Larga era como por ejemplo... ...eh... ...la carretera que pasa por el Cuervo... ...que atraviesa el Cuervo... ...exactamente, exactamente... ...la carretera larga es que tenían que coger por aquí... ...no había carretera general... ...entonces todo el mundo venía de Sevilla... ...con sus furgonetas... ...y venían por la calle Larga... ...tenían sus autobuses... ...venían los coches... ...todo el mundo en la calle Larga... ...tenían sus dos aceras... ...y todo el mundo tenía que coger por Erez... ...por el centro de Erez... ...ya pusieron la general... ...y ya los camiones y todo eso se... ...se desviaron... ...hacían la circunvalación de Erez... ...exactamente, exactamente... ...entonces... ...la calle esta de... ...la calle Larga era la calle Larga... ...entonces el gallo sube era este... ...y ahí había el reloj... ...que había la carretera... ...se podía doblar... ...seguía para el puerto... ...y aquí se podía ir a... ...yo he visto fotografías con los policías antiguos... ...los guardias antiguos... ...y había uno que era muy rápido... ...como le decían... ...no me acuerdo como le decían ese... ...que le dejaban los regalitos en Navidad ¿verdad? ...y siempre el guardia... ...era el guardia... ...entonces... ...el guardia el que se encargaba de la plaza... ...de la carga y descarga... ...porque había una hora... ...por ejemplo de 9 a 1... ...donde se podía descargar... ...tenía que venir de 7 a 9 a poder descargar... ...entonces si llegaba un poquito más tarde... ...Dios... ...si llegaba un poquito más tarde... ...decía... ...banderas... ...dejame que viene un camión de Sevilla... ...para descargarme la legumbre... ...bueno 5 minutos de verano... ...pero déjame una copita para acá... ...en lo del SISPA... ...que estaba enfrente lo de Antonio... ...el pobre del SISPA también... ...la da un infarto y esa muerte... ...en paz descansa... ...y se paraba enfrente... ...y después... ...me ganaron un poquito de queso... ...toma llévetelo para casa... ...siempre le daba yo un poquito de queso... ...Dios Manolo... ...que no... ...que lo que yo digo... ...que él está aquí saludando... ...como si estuviera en el palco de autoridades... ...es el personal del día... ...el personal del día... ...bueno, que me gusta esta cosita... ...que contáis ustedes de aquellos años de... ...yo me he tirado muchos años con mi padre... ...y he visto muchas cosas... ...cuando venía la gente del campo... ...y traían una libretita... ...y pedía fiaos... ...carano dos litros de aceite... ...el aceite cuando le vendía suelto... ...la maquinita esta que mi padre la llenaba... ...y un kilo de garbanzo esto... ...y entonces mi padre la apuntaba... ...en una libretita que él tenía... ...la de la teja... ...para quitar la de la teja... ...entonces venía Paquita... ...apúntalo... ...y ella guardaba de oro... ...cuando cogía el trigo... ...entonces... ...él te atraía su libreta y yo la mía... ...y lo comparábamos... ...pues esto, esto, esto... ...pues mira, está correcta... ...o cuánto es de 50 euros... ...o 60, vamos... ...en aquella época eran pesetas... ...no eran euros... ...y nos pagaba y ya hasta el año siguiente... ...se iba llevando artículos... ...vamos hasta que cogía el trigo... ...si no cogía el trigo no venía más... ...a que estaba... ...cuando estaba de cocinero... ...que se hizo de las carnes... ...preparando el oficio... ...y le preguntó... ...le preguntó a uno... ...que estaba comiendo... ...dice, ¿cómo ha encontrado la carne usted? ...dice, difícilmente... ...estaba debajo de una patata... ...ja, ja, ja, ja... ...que... ...que año... ...que año aquello... ...ahí había un almacén... ...que era de Vallejo... ...que entonces llegó un hombre... ...con una bicicleta y un niño... ...montar la bicicleta... ...entonces mira... ...tráeme aquella lata de atún... ...de cinco kilos... ...mételo en la bicicleta... ...y cinco kilos de garbanzo... ...y cinco kilos de abishuela... ...vamos... ...no me lo compró a mí... ...mi padre que me contó la historia esta... ...entonces... ...cogió al niño y dice... ...vete para casa... ...que ahora voy yo... ...entonces cuando iba a pagar... ...dice, mira yo no tengo dinero... ...usted no tiene dinero... ...llamaron a la policía... ...pero era una cuenta muy grande, ¿no?... ...y usted, yo tengo mis hijos enmayados... ...y tengo que darle de comer... ...porque el niño se ha llevado... ...los mandado a su casa... ...y usted, ¿qué? ...ahora qué va a hacer... ...entonces cogieron... ...y lo colocaron en la plaza Esteve... ...poniendo adoquini... ...y el primer sueldo que cogió... ...fue y pagó... ...y el pobre ya se ha quedado tranquilo... ...no tenía para comer para los niños... ...y pues ha empezado con la bicicleta... ...pero vino con toda la humildad del mundo, ¿no?... ...claro, claro, pero vamos... ...lo colocaron aquí en la plaza Esteve... ...poniendo adoquini... ...y el pobre con el sueldo que me lo cogió... ...pagó... ...y ya se quedó más tranquilo... ...el almacén que haya ido... ...bueno, aquí la verdad es que... ...podíamos estar... ...horas y horas... ...porque aquí hay mucha tela que cortar... ...ya quedaremos algún día, ¿eh?... ...y hablamos... ...conocen mucha gente... ...oye, tú... ...tú has ido allí a Australia a ver niños... ...no, no he ido, he ido... ...un camuleo, tío... ...eso hay que estar... ...está cada dos días en avión, casi... ...eso creo que no se puede ir ni en coche... ...en coche... ...como no le ponga ala... ...le tiene que poner ala... ...que lejos el niño... ...bueno, desde aquí... ...como nosotros podemos llegar... ...gracias a internet... ...y todas estas últimas tecnologías... ...llegamos a todos los rincones del mundo... ...pues desde aquí si nos estás viendo... ...que seguro que sí... ...es Paco el que está allí, ¿no?... ...sí, Paco, Paco... ...paco... ...que aquí estoy en el Gallo Azul... ...más jerezano imposible... ...y fíjate con... ...con qué dos prendas... ...paco, muchísimas gracias... ...a ti, a ti, a ti... ...y a seguir jerezaneando... ...que es lo que nos... ...nos gusta a nosotros... ...muy bien, claro... ...cristobas... ...yo que te digo... ...que tú sabes lo que yo te quiero... ...lo que te aprecio... ...y la de años que hace que nos conocemos... ...y que nos sigamos viendo... ...por nuestros jerez... ...y por las entrañas de jerez... ...como que cae todos los días... ...vamos a estar... ...o aquí o en... ...o en la canilla... ...hoy nos hemos venido aquí... ...que Paco es que es una copita de... ...fino... ...que le gusta a mí... ...una copita y se lo hace muy... ...muy fresco y muy bueno... ...de tío Pepe... ...que es lo suyo... ...que es lo suyo... ...que es lo que ya pega... ...a esta hora... ...bueno pues yo me voy ahí... ...aquí... ...mira tú... ...has comprado... ...¿dónde has comprado el libro?... ...esto lo he comprado ahí en... ...en la Plaza de las Angustias... ...hay un chico que vende libros... ...y cosas de segunda mano... ...de segunda mano... ...va a costar un euro... ...y está nuevo... ...bueno pues voy a decir... ...que hay una librería aquí... ...Librería Libros Algarve... ...¿eh?... ...que ha abierto hace poco... ...es de... ...una escritora... ...de Margarita... ...ahora me voy a acercar yo por allí... ...porque tiene unas cosas maravillosas... ...de Jerez... ...ah... ...hablando de Jerez... ...¿eh?... ...así que... ...que hay mucha tela que cortar... ...a ver si viene el de Paco Cillera... ...hablando de las calles de Jerez... ...que me encargó uno... ...seguro... ...seguro que lo tienen ahí... ...aquí en la calle Algarve... ...bueno señores... ...que muchísimas gracias... ...vamos a... ...con Coca-Cola cero... ...venga vamos a brindar... ...señores... ...y me voy pa... ...Algarve Libro... ...ole... ...ole... ...viva Jerez... ...ole... ...bueno pues... ...aquí estamos los prometidos de Uda... ...ya les había adelantado... ...en nuestro programa de hoy... ...que visitaríamos nuevamente... ...Algarve Libros... ...yo aquí estoy... ...ay... ...como en casa... ...Margarita... ...qué tal... ...buenas tardes... ...qué tal... ...buenas... ...ay qué bien... ...qué bien... ...qué a gusto... ...cada vez que venimos aquí a... ...Algarve Libros... ...porque... ...nos invitas a... ...a soñar... ...a dar rienda suelta... ...a... ...a nuestra fantasía... ...imaginación... ...a ver... ...cada vez tengo más libros... ...cada vez hay más muebles... ...más libros... ...que esto... ...yo... ...el problema vendría... ...si tienes que cambiar algún día de lugar... ...se seguiría llamando Algarve Libros... ...pero... ...si se llama así por el lugar... ...por eso digo... ...por eso digo... ...por eso digo... ...yo no sé qué haría... ...yo ya... ...es un problema... ...pero es que esto... ...eh... ...se... ...se está potenciando... ...estás potenciando... ...el hábito a la lectura... ...y eso es muy importante... ...para... ...para una ciudad como Jerez... ...porque siempre se dice que... ...en función de la cultura... ...la cultura dice mucho... ...¿no?... ...de una ciudad... ...sí... ...pero además yo creo que... ...el... ...al tener... ...eh... ...como... ...base también... ...tantos libros locales... ...con tanto literatura como... ...eh... ...textos académicos... ...pues la verdad es que... ...sobre la ciudad... ...creo decir... ...y su entorno pues al final... ...el... ...en fin... ...la gente le gusta conocerse... ...conocerse sobre... ...su propia historia... ...e incluso... ...la gente de fuera también quiere conocerla... ...entonces al final... ...eh... ...eso también es un atractivo... ...entonces bueno... ...creo que es un acierto... ...porque cada vez... ...es cierto... ...cada vez los jerezanos... ...se interesan más por las cosas de Jerez... ...por escarbar en el pasado ¿verdad?... ...sí... ...pues yo creo que las redes sociales... ...han ayudado mucho también... ...positivamente a eso... ...porque cuando... ...em... ...divulgando ¿no?... ...con pequeños... ...con pequeñas publicaciones... ...de pocas líneas... ...y una buena foto... ...se explica algo de la ciudad... ...del pasado ¿no?... ...de su historia... ...pues la verdad es que... ...siempre eso gusta... ...yo recuerdo en Facebook... ...por ejemplo... ...páginas curiosidades de Jerez... ...por ejemplo... ...que a mí me apasiona ¿no?... ...yo participo en eso por ejemplo... ...también mucho... ...claro... ...bueno pues... ...todo ello... ...en internet... ...pero... ...la sensación y el placer... ...de tener un libro en nuestras manos... ...eso... ...no lo iguala nada... ...sí de hecho... ...muchas veces cuando publico cosas... ...la gente dice... ...uy ¿qué sabes?... ...y digo yo... ...no no... ...yo es que leo... ...no es que sepa... ...es que yo... ...ahí está el libro... ...me lo he leído y he sacado de la información... ...que no es otra cosa... ...entonces el libro siempre es la base... ...el libro está todo... ...claro... ...bueno pues vamos a... ...conocer hoy... ...las recomendaciones... ...que Margarita desde aquí... ...desde Algarve Libro... ...en Calle Algarve por supuesto... ...en Jerez... ...nos tienes preparadas... ...porque... ...estamos... ...venimos todo el verano diciendo... ...de que... ...hay que ocupar nuestro tiempo libre... ...con infinidad de cosas... ...y entre ellas... ...es obligatorio tener siempre... ...ahí a mano... ...un libro... ...sí... ...además... ...siempre hay variedad... ...como yo siempre digo... ...siempre hay libros para todos los gustos... ...así que... ...podemos empezar por ejemplo... ...aparte que la portada es espectacular... ...La dama púrpura... ...trata sobre Irene de Atenas... ...es una novela histórica... ...eh... ...muy interesante... ...más yo tuve la oportunidad... ...de participar junto al autor... ...en un seminario de literatura... ...el pasado mes de abril... ...y... ...y bueno... ...y hablando él sobre la documentación... ...y demás todo lo que tuvo que hacernos... ...pues la verdad es que... ...es apasionante... ...es una... ...es un personaje histórico... ...como decía... ...es una gran mujer... ...un poco desconocida... ...y creo que... ...esa novela pues se acerca... ...a... ...a conocer su historia ¿no?... ...eh... ...de cómo pues mujeres en el pasado... ...pues hicieron grandes cosas... ...eh... ...en fin... ...en el gobierno ¿no?... ...la dama púrpura... ...sí... ...aparte la portada es que me encanta la portada... ...sí... ...sí... ...espectacular... ...llamativa... ...preciosa... ...bueno pues... ...ahí lo tienen... ...pero mejor lo que encierra ¿eh?... ...eh... ...la dama púrpura... ...qué de sé con ese nombre... ...yo creo que todo es el... ...o sea todo... ...es un todo realmente ¿no?... ...es como... ...eh... ...como un plato ¿no?... ...es como presentas un plato... ...es muy importante ¿no?... ...es la vista... ...luego obviamente el sabor... ...lo es todo ¿no?... ...pero la vista... ...como huele todo eso... ...pues esto es lo mismo... ...los libros... ...que tienen esa magia... ...que no la tiene por ejemplo... ...un libro electrónico... ...claro pero es que hay que pensar... ...que bueno que esto lo ha hecho pues una... ...o sea un ilustrador... ...una ilustradora... ...que es un artista a fin de cuentas ¿no?... ...que también tiene su trabajo... ...es como cuando son libros... ...originarios en otro idioma... ...y se traduce... ...el traductor es importante... ...esa todo eso conforma el libro ¿no?... ...bueno pues la dama púrpura... ...primera recomendación de Margarita... ...desde Algarve Libros... ...aquí... ...más cositas... ...el enigma de Goya... ...este libro me gusta mucho... ...porque es un hecho real ¿no?... ...es un anticuario que da con un... ...un cuadro... ...que supuestamente es de Bernet... ...pero bueno... ...empieza una investigación... ...y hay toda una trama ¿no?... ...y es un hecho real... ...que es lo más curioso del libro ese... ...es como podéis ver muy delgado... ...se hace... ...a menos además también tiene ilustraciones... ...de cuadros de Goya... ...en el interior... ...y... ...los grabados y demás ¿no?... ...y la verdad es que es muy interesante... ...sobre todo porque como... ...a mí es que los hechos reales me gustan... ...y también en las películas me pasa eso ¿vale?... ...leerte algo que ha pasado de verdad... ...está muy bien lo que es la ficción ¿no?... ...porque es la creatividad de un autor... ...pero ya encima cuando se basa en algo real... ...pues es incluso más interesante ¿no?... ...porque... ...porque como muchas veces se dice... ...la realidad supera la ficción. Mira yo... ...recientemente vi que no sé si lo has visto... ...la película Trece vidas... ...sobre el rescate de los trece niños... ...eh... ...tailandeses... ...ah sí, 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 claro... ...y se acercaba... ...pero de manera exagerada... ...a lo que ocurrió realmente... ...es decir... ...pues en los libros ocurre prácticamente... ...tres cuartos de lo mismo... ...exacto, exacto... ...esto es un claro ejemplo ¿no?... ...bueno pues... ...el enigma de Goya... ...más cositas... ...eh... ...aquí... ...esto es un libro muy especial para mí... ...los nombres en silencio... ...eh... ...primero porque... ...me... ...lo presenté... ...o sea... ...yo presenté al autor... ...cuando lo presenté aquí en Jerez... ...pasado mes de diciembre... ...y... ...y bueno... ...me lo leí... ...me enganchó desde el principio... ...porque... ...trataba sobre la judería... ...en este caso de Zamora... ...un... ...hay un crimen en una judería... ...y hay un investigador... ...que es un traductor... ...que tiene que... ...en fin... ...que esclarecer los hechos y demás ¿no?... ...y... ...y te adentra mucho en lo que es la judería... ...una cosa que hablamos en la presentación... ...fue en ese gran... ...desconocimiento que tenemos ¿no?... ...de las juderías de cada ciudad... ...nosotros sabemos que estuvieron aquí una judería... ...una aljama... ...tenemos hasta los nombres de los primeros que llegaron... ...en el siglo XIII... ...tenemos más o menos... ...creemos que ubicado... ...digamos su localización... ...pero luego no queda ningún resto... ...o sea... ...no queda nada... ...cero... ...desaparecieron ¿no?... ...o sea bueno... ...en el momento de la expulsión... ...desaparecen completamente ¿no?... ...entonces... ...de ahí que pongan los nombres en silencio... ...es muy bonito también el título... ...la portada que va sobre... ...esto es una... ...un convento en el que además el autor estuvo... ...para la investigación ¿no?... ...entonces pues digamos el pórtico del claustro... ...y... ...y las raíces ¿no?... ...es como diciendo un poco que se queda aquí... ...aunque... ...enraizado... ...enraizado... ...esaparezca... ...esaparezca ahí exacto ¿no?... ...esa raíz digamos judia que tiene pues... ...la... ...españa... ...esa... ...ese pasado realmente ¿no?... ...estuvieron aquí a fin de cuentas ¿no?... ...muchísimo tiempo o sea entonces... ...cuando Margarita acaba de comentar... ...ella realizó la presentación... ...no olviden ustedes que Margarita es escritora... ...además de empresaria ¿no?... ...o sea que ya es un privilegio... ...qué mejor asesoramiento en una librería podemos tener... ...que la experiencia de una escritora ¿no?... ...sí claro... ...además yo intento ser honesta y no habla mucho de mi libro... ...así que... ...o como diría Paco Umbral al contrario ¿no?... ...exacto sí sí... ...Paco Umbral quería hablar de su libro... ...claro de hecho muchas veces cuando alguien lo coge sin saber que soy yo... ...cuando ya llega allí al mostrador le digo... ...¿quiere usted que se lo firme?... ...pero no lo suelo decir ¿no?... ...me parece no muy honesto... ...bueno ya... ...bueno esto ahora lo que viene ahora es un pelotazo... ...porque ya lo disfrutamos en la gran pantalla... ...pero evidentemente no tiene nada que ver con tenerlo en nuestras manos... ...claro además está en bolsillo que siempre también es más llevadero ¿no?... ...es la versión de bolsillo... ...la templanza... ...la templanza... ...ese... ...bueno la obra de María Dueñas ¿no?... ...que ocurre entre... ...bueno Londres, México, Cuba y Jerez... ...y ya vimos la miniserie que fue espectacular... ...a mí me pareció impresionante... ...todo lo de la serie ¿sabes? ...las localizaciones... ...toda la recreación digital que se hizo de la ciudad del siglo XIX... ...el vestuario... ...para mí todo fue fantástico... ...no le puse ni un solo pero a esa serie... ...a esa miniserie... ...y mira que yo no soy de serie... ...no me gusta porque no me gusta... ...yo soy muy impaciente entonces no me gustan las cosas... ...¿quieres verlo? ...pero como eran 10 capítulos... ...bueno 10 capítulos sí ¿no?... ...y la verdad es que el libro es fantástico... ...porque te adentran mucho más... ...sobre todo una cosa que se pierde a veces con las películas... ...o con las series basadas en libros... ...que es conocer a los personajes más de fondo... ...porque tú los estás viendo ahí... ...y tampoco puede... ...es imposible que en... ...en capítulos de una obra o en una película de una obra... ...el libro debe describirlo... ...claro... ...a onda más ¿no?... ...entonces con eso conoces mucho mejor los personajes ¿no?... ...incluso al malo a la mala malísima... ...entiendes sus porqués ¿no?... ...entonces pues... ...muy recomendable la templanza... ...bueno pues la templanza... ...jerezanísimo... ...es el libro de María Dueñas... ...y vamos con la última propuesta... ...de Margarita... ...para estos días que todavía nos quedan de verano... ...sí a mí me... ...yo recomiendo mucho aquí... ...además me gusta mucho... ...Crónica Negra de Jerez de la Frontera... ...ahora... ...ha habido un boom con la novela negra... ...vamos es... ...se vende muchísimo... ...la gente la apasiona... ...y vas a muchas mesas redondas... ...sobre la novela negra... ...pero lo chulo de ese libro... ...es que no es una novela... ...es que son hechos reales... ...que pasaron en Jerez... ...o sea... ...son crímenes y demás... ...que ocurrieron en Jerez realmente... ...y en fin... ...y además te pone pues su... ...hay de todo ¿no?... ...están los... ...los recortes de periódicos... ...los dibujos... ...incluso fotos del archivo... ...la verdad es que... ...me encantó porque... ...aunque suene un poco tétrico... ...conoces más del pasado... ...estamos hablando de un libro de investigación... ...exacto... ...exacto... ...entonces la verdad es que a mí me parece... ...alucinante porque... ...te habla por ejemplo... ...hace poco lo puse yo en mi página de Facebook... ...digo pues en el número 7 de la Plaza del Arroyo... ...y digo... ...yo conozco esa casa... ...y ahí pasó esto... ...entonces la verdad es que... ...en fin... ...vemos... ...aunque soy un poco kitsch ¿no?... ...cuando la gente va a Londres... ...va buscando a ya que el destripador... ...bueno... ...va buscándola él no me refiero a los lugares ¿no?... ...el museo tal ¿no?... ...le mucho sobre el tema... ...bueno pues aquí tenemos una crónica... ...de nuestra ciudad... ...con lo cual es... ...lo hace mucho más apasionante ¿no?... ...es conocerla de otra manera también ¿no?... ...para los amantes de las curiosidades de Jerez... ...y en este caso... ...las curiosidades más tétricas ¿no?... ...pero ahí están... ...pero ahí están claro... ...sabes tú... ...y además cuando al estar ilustrado con fotografía... ...con recortes y demás... ...lo hace más interesante todavía ¿no?... ...porque te adentras más en esos hechos ¿no?... ...en esos casos que... ...como estos programas de crímenes sin resolver... ...algunos son sin resolver... ...o sea que es curioso yo... ...yo soy muy amante de Cuarto Milenio... ...que no tiene nada que ver... ...pero sí también... ...claro pero creo que... ...yo siempre extrapolo todo aquí... ...o sea que es decir... ...o sea el... ...todo eso que vemos... ...es como cuando se habla por ejemplo... ...de las cruzadas... ...la gente loca con el reino de los cielos... ...eso pasaba aquí en el estrecho ¿eh?... ...también o sea que el... ...el tema esto que estamos comentando... ...pues ahí está el libro... ...que son hechos de verdad... ...hechos reales que pasaron aquí... ...la realidad... ...la ficción... ...los sueños... ...la fantasía... ...todo tiene lugar... ...quiero que echen ustedes un vistazo... ...en esta mágica librería... ...Algarve Libros... ...Margarita... ...aquí estamos todos invitados... ...a... ...curiosear... ...a buscar... ...a rebuscar... ...y a dejarnos asesorar por ti... ...claro además siempre hago hincapié... ...en el sofá que tengo allí... ...el sofá... ...chester está... ...de dos plazas está... ...para que quien quiera sentarse a ojear algo... ...que sin problema... ...y aquí soy yo para cualquier cosa que necesiten... ...pues nosotros encantadísimos... ...siempre de estar aquí... ...con Margarita... ...en Algarve Libros... ...Margarita... ...nos vemos muy prontito... ...porque aunque... ...se nos está escapando poquito a poco... ...el verano de las manos... ...pero todavía tenemos que aprovecharlo... ...exprimirlo hasta el último instante... ...claro sin duda... ...aquí seguiremos... ...bueno pues muchísimas gracias por todo... ...y nosotros vamos a aprovechar amigos... ...para desde aquí... ...despedir nuestro programa de hoy... ...estamos encantadísimos... ...de que ustedes nos hayan acompañado... ...un día más... ...en nuestro gazpachito de verano... ...en 8TV... ...Jerez por supuesto... ...pero desde Jerez... ...para toda la provincia... ...y allá donde llegue nuestra señal... ...a todos... ...les espero en el próximo programa... ...la próxima entrega... ...ya saben... ...paso lista... ...quiero que estén todos ustedes... ...y sobre todo... ...quedarnos con ese consejo... ...que nos daba Margarita... ...y es que nada mejor... ...que un libro... ...para poder... ...y falta... ...nos hace... ...soñar... ...se sos 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 Gracias.